El Festival de Cine Solidario de Guadalajara arranca esta tarde en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. El agua unirá las 10 secciones en las que se divide el festiguo de este año. Viendo todas las cintas estarán los miembros del jurado, así como todos aquellos interesados en formar parte de un evento con cada vez mayor reconocimiento en el mundo del cine. La programación se extenderá hasta el sábado 6 de octubre, día en el que se clausurará la gala y se procederá a la entrega de premios, así como de la proyección de los cortos ganadores.